¡Aleluya! ¡Alaba a Dios! ¿Sabe quién vino a darle gozo? A Eva. ¡Sí! ¡Alaba al Señor! Imagínate cómo sabe cuando viene porque Dios no se olvida. Es cierto que a veces cometemos errores por naturaleza el hombre va a fallar por naturaleza la familia va a fallar pero Dios sabe ¡Aleluya! que somos seres humanos y que ya no falla pero de Él nuevamente los tiene en su mano para levantarnos para ensantarnos y darles vida para darle gloria de Dios ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Pero ¿cómo le pensamos aquí? Dice nuevamente Adán ¡Aleluya! Otra vez acercó a quién? ¡A Eva! ¡Alaba a Dios! ¿Ustedes que volvieron a estar en la intimidad? ¡Alabándose a Dios! ¡Y dice que cuando vemos! ¡Cuando la aleluya! ¡Aleluya! ¡Alabándose a Dios! ¡Y no a Eva! ¡Dice que Eva! ¡Que vuelva a estar! ¡Una intimidad! ¡Cuánta gente! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Dios se habla en esta tarde! ¡La intimidad con Dios no puede quedarse atrás! ¡Alaba a Dios! ¡En la intimidad de Dios! ¡Va a haber cosas tremendas! ¡Alaba a Dios! ¡Dice que Adán se llegó a otra vez! ¡Cuando tú te llegas a Dios! ¡Hay gente que se alejó de Dios! ¡Hay gente que se retiró de la oración del ayuno! ¡Se despegó! ¡Se alejó de Dios! ¡Aleluya! ¡Y hoy está sufriendo la consecuencia! ¡Pero si tú nuevamente te acercas a Dios! ¡A través del ayuno! ¡A través de la oración! ¡Tú vas a quedar embarazada! ¡Y el próximo que viene! ¡Se llama Arcel! ¡Aleluya! ¡A la gloria de Dios! ¡Parte! ¡A la gloria de Dios! ¡A la gloria de Dios! ¡Hasta donde! ¡Hasta donde! ¡Dios mío! ¡Cuando salve a Dios! ¡Se! ¡Su aleluya! ¡Su significado! ¡Firmeza! ¡Ala gloria de Dios! ¡Se! ¡Firmeza! ¡Ala gloria de Dios! ¡Amor! ¡Paz! ¡Dice Eva! ¡Que le vino así! ¡A la gloria! ¡A la gloria de Dios! ¡Los que caían y abajaron! ¡Se! ¡Está devolviendo hermosa la casa! ¡Alavan Señor! ¡Cuántos alaban a Dios! ¡Por eso que esta tarde yo vengo a decirte! ¡Si Caín te mató el roso! ¡Si Caín te dejó! ¡Te dejó! ¡Quizás! ¡Triisto! ¡Quizás! ¡Ha estado trabajando! ¡No es esta tarde! ¡Dios está aquí! ¡Aleluya! ¡Para restaurarte! ¡Para levantarte! ¡A la gloria de Dios! ¡A la gloria de Dios! ¡Que quiere dar de fuerza! ¡Que quiere dar de retareza! ¡Mamor! ¡A la gloria de Dios! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Que olvide! ¡Cuántos alaban a Dios en esta hora! Lo importante es alabarnos a Dios quizás porque Dios se acordó, aleluya, Dios sabe y conoce nuestra necesidad. ¡Alaba a Dios! ¡Alaba a Dios! ¡Alaba a Dios! ¡Sabe! ¡Que a la luna, a la nieva estaba batallado! ¡Pero nuevamente vive la felicidad para la nieva! ¡Nuevamente! ¡Yo no sé que esté pasando por tu cabeza! ¡Yo no sé que esté pasando por tu mente! ¡Yo no sé! ¡Aleluya! ¡Cuál sigue el Caín! ¡Aleluya! ¡Que te ha matado tu amero! ¡Yo no sé cuál sigue el Caín! ¡Que te ha matado! ¡Quizás a esa persona que no querías tanto alabándose a Dios! ¡Pero si tú mueras! ¡Si tú tienes a Cristo! ¡Si tú te llegas a Él! ¡Aleluya! ¡El próximo será! ¡Serte vendré el camino para darte esa paz y ese mollo! ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? ¿A su nombre? Dios nunca se olvida de todo. Dios nunca se olvida alabándose a Dios porque Él sabe ¡Aleluya! Todo puede faltar pero Dios siempre estará ahí para levantarte, para restaurarte, para darte vida y pide la abundancia. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, si usted ve más adelante usted va a ver algo muy importante. Dice que hace ¿Tuvo un hijo llamado? ¡Eno! ¡Aleluya! Este niño, dice que cuando creció, cuando nació nació con una ilusión poderosa. Dice que cuando este niño nació dice que los hombres volvieron a ver a Dios. O sea que desde la caída de Adán los hombres habían dejado de voltear a ver a Dios. Desde la caída de Adán todos se vinieron abajo, la tierra dejó de ver a Dios, todos los hombres le vieron espalda a Dios. Pero cuando este niño nace los hombres vuelven a mirar la vida. La gente vuelve a mirar la vida porque este niño traía una unción poderosa. ¡Alaba a Dios! Traía una unción poderosa. ¡Alabamos a Dios! Por eso vengo a decirte que esta tarde si Caín te mató otra vez ¡Alabamos a Dios! Dios viene en esta tarde ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Alaba la gloria de Dios! Lo que Caín te mató Él está aquí en esta hora Él está aquí en esta hora ¡Alaba la gloria de Dios! ¡Cuánto palabra del Señor! ¡Cuánto palabra del Señor! ¡Ase hombre! ¡Ase hombre! ¡Aleluya! 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 ¡Cuánto tiempo tuvo que pasar para que viviera nuevamente ese gozo! ¡Aleluya! ¡Cuánto tiempo tuvo que pasar para que Eva volviera a tener ese gozo ese ánimo! ¡Mientras estaba destruida! ¡Mientras estaba acabada! ¡Yo recuerdo! ¡Aleluya! ¡Usted se acuerda! ¡Cuando el paralítico detesta! ¡Aleluya! ¡38 años! ¡Y nadie, alabado sea Dios! ¡Pero Jesús! ¡Se acuerda de este paralítico! porque Dios no olvida cuánto tiempo estuvo paralítico 38 años dice el libro de San Juan capítulo 5 dice que 38 años estuvo paralítico y a los 38 años Jesús llegó para decirle levántate alaba a Dios, toma tu lecho y anda cuántos alaban a Dios aleluya porque quizás, aleluya quizás, el espíritu de Caín lo había dejado paradítico, lo había dejado ahí, aleluya que no tuviera nada, la gente quizás decía pobre paradítico pero por eso llega y lo levanta alaba a Dios quizás este año pasaste prueba, estás pasando crema, pero una cosa quiero decirte, aleluya pueden pasar días, pueden pasar meses pueden pasar los tres años pero Dios está ahí alaba con el nombre del Señor alaba con el nombre del Señor alaba con el nombre del Señor cuándo es el nombre del Señor viva su nombre a su nombre a su nombre y aquí viene alabanza de Dios cuál es el Caín que te ha mandado ese pozo cuál es el Caín que te ha quitado ese espíritu con que venías y alababas a Dios con libertad cuál es el Caín aleluya que te quitó ese aliento ese ánimo que tenías para trabajar hoy Dios está aquí alabamos a Dios ven a Él y Él te dará fuerza para continuar Él te dará fuerza en esta tarde tú vas a ver lo que Dios va a hacer tú vas a quedar embarazada aleluya de ese poder de Dios y tú vas a ver lo que Dios va a hacer durante este año alabamos a Dios 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 así no dure aleluya alabamos a Dios cuando veas alabamos a Dios sed está a punto de nacer sed viene en camino mi felicidad viene en camino alabamos a Dios mi fortaleza viene en camino mi firmeza viene en camino cuántos alabamos a Dios en esta hora Él está aquí en esta tarde alabamos a Dios ¿cuál fue que el juego que Caín te mató hoy en este año? Dios está aquí aleluya para devolver ese gozo que Caín te había robado alabamos a Dios porque el ladrón no vino sino para luchar para matar estos niños pero Cristo vino para dar vida y levantarse alabamos a Dios ¿cuántos alaban a Dios? a su nombre Dios Dios no se ha olvidado de ti Dios no se ha olvidado de mí Dios no se ha olvidado del pastor Dios no se ha olvidado de la pastora Dios no se ha olvidado de nadie Él sabe que tenemos defectos Él sabe que cometemos errores pero en medio de todo eso Él sabe que podemos levantarnos en el nombre de Jesús por eso Dios le da esta segunda oportunidad aleluya a Daniel y a Eva le da esta oportunidad de que nuevamente se acerque a Dios y quedó embarazada y vino este niño llamándose alabándose a Dios este niño que trajo la paz este niño que trajo el gozo a Eva imagínate como estaba ese matrimonio todo despedazado no hay consuelo no hay salida el diablo nos aventó para afuera había bendición que ahora estoy en la ruina alabándose a Dios pero no está el diablo porque nuevamente viene la mano de Dios y nos levanta y nos da vida y nos da licencia alabándose a Dios alabándose a Dios a su nombre a su nombre alabándose a Dios él está aquí en esta carne el gozo alabándose a Dios ¿cuál es? aleluya lo que Caín ha matado tú impuedes alabándose a Dios imagínate que el hombre está acostumbrado Eva estaba acostumbrado a ver a su Abel cada día a abrazar a besarlo estaba acostumbrado cuando de repente todo se vuelve ¡ah! cayó en depresión pero pasado el tiempo en medio de pruebas y de luchas viene el gozo viene la paz alabándose a Dios por eso si este año Caín te mató a tu Abel aquí hay un Dios poderoso para restituir lo que el enemigo te ha robado alabándose a Dios ¿cuántos alaban a Dios? si que este año sentiste aleluya él es la fuerza salió en la fortaleza alabándose a Dios él está aquí aleluya para nuevamente decirte toma fuerza toma ánimo que este año tú vas a ver mi gloria este año tú vas a ver la marina este año tú vas a ver lo que yo voy a hacer en la casa para lo que yo voy a hacer solamente cree esta palabra por eso es que Dios siempre nos pide algo de la palabra que creamos que tengamos fe alabándose a Dios porque esa fe es la que envuelve la montaña alabándose a Dios imagínate lo que estaba desordenado Dios lo vino a ordenar él ordena lo desordenado él organiza lo que está desorganizado Satanás siempre va a procurar tocar tus hijos destruirlos acabando porque ese es el diablo el diablo va a buscar la cabeza no va a buscar otra cosa por eso es que Noé siempre procuró la familia por eso Noé metió la familia al arca y nadie la pudo mover alabanse por eso dice la Biblia que Noé y su familia fueron salvos por la fe se pararon firme y por la fe lo ve pues salvo aleluya cuantos alaban a Dios por eso es necesario que usted tome los hijos cada día traiganlos a la iglesia metanles el evangelio no se los va a meter a fuerza pero para instruirnos a los que todavía nos ven alabanse aleluya entréngolos prepárenlos aleluya gloria a Dios porque el enemigo es lo que está haciendo destruyendo esos hogares pero en esta hora hay un Dios muero yo cada día llamo a mis hijos y les digo tenemos que buscar a Dios tú tienes que pelear cuando yo vuelvo voy a pelear voy a temer voy a levantar el diablo no está contento se va a venir contra ustedes pero ustedes tienen que orar ustedes tienen que llorar y los estoy preparando cada día porque el gigante que se te cape a mí mi hijo de papura en el cuello alaba la gloria de Dios cuántos alaban al Señor el gigante que se te cape a ti que tu hijo le tiene que mudar el sueño alaba la gloria de Dios dale un aplauso que mande el sueño en el nombre del Señor a su nombre a su nombre Dios el sueño que jala ¡escribete! ala出品